Esta mordaza tenía que estar aquí atornillada con cuatro tornillos porque la mordaza lo que hace es que nos deja que la pieza la podamos sujetar. Si tenemos que taladrar vamos a suponer esta pieza si la mordaza la tenemos sujeta podemos trabajar nosotros sin necesidad de tener que estar con esto y los tornillos se pueden poner un poquito holgueritos para que podamos mover la pieza y si no se sujetan y ya está porque esta mordaza lo que hace es que te deja la posibilidad de sujetar la pieza. Traeremos unos tornillos para sujetar mejor, para que no tengamos que estar... Esto no tiene mucho misterio, esto es un taladro que podemos bajar y subir. Bueno esto en principio al ser tan pequeño no tiene posibilidad de hacer inglete pero los más grandes tienen otra base aquí abajo que este es un tornillo que se puede aflojar y posibilidad de hacer el corte inclinado. Esto es una broca de hierro, aquí hay brocas de madera, de hierro y de piedra. Las que tienen esta esta parte superior que es como una especie de plaquita, esto es para piedra, esto es para taladrar a cemento, ladrillo, azulejo, siempre con un taladro de percusión. Estas que no llevan nada más que terminan en puntita, estas son las de acero y luego por aquí tiene que haber alguna como esta que tiene como tres puntitas, esta es de madera. No podemos taladrar una con la otra porque si no, sí que se puede taladrar madera con una de hierro, no hay ningún problema, pero nunca el hierro con una de madera y con la de piedra tampoco porque funcionan con percusión. Sujetamos la broca que queramos utilizar, la de cinco, la de seis, la de cuatro. Bueno, no te preocupes, si es para que veáis la prueba. Como veis, es una broca de hierro, pero sin embargo taladra la madera. Si pusiéramos una broca de madera, la haría igual el agujero. Lo que pasa es que la piedra no se puede taladrar. Y este taladro es hasta 13 milímetros. Cuando tengáis algún problema, pues tendréis que bajar... Bajamos un poquito aquí para poner la broca y luego ya si queréis... Este aparato tiene varias velocidades. Pero bueno, eso ya es un poco para gente que vaya a trabajar otro tipo de trabajo. Con lo cual, vosotros que trabajáis siempre más o menos igual, no hace falta ni tocarlo la velocidad. La velocidad. Y ya está. Y ya está. Vale, y la mordaza que os digo sí que es interesante traeremos cuatro tornillitos para sujetar la mordaza porque así no tienes por qué estar a ver, si la pieza es excesivamente grande no te va a llegar pues ya la quitas pero si son piezas pequeñas como la que hemos caladrado claro, no tienes por qué si quieres que caiga, que sea justo la mordaza te deja trabajar con ambas manos siempre fijaros que la broca tiene la plaquita esta que está la vidia, esto es lo que hace que taladres la pared